con tus labios de africana. Ay, no, qué oso. Salvador se va a enterar que quiso andar con el asmerrir de todo el mundo. ¿Qué te...? Amiga, las miraditas que te echas, Salvador, a leguas de nota que le gustas. ¿Y ahora tú? ¿Dónde andabas? Pues es que oí voces y me asumé para ver quién era. ¿Y quién era? Es Liliana, con el tal muchacho, ese Salvador. Ay, si estás desveloso. Hola, papis. ¿Me estaban esperando? Hola. Qué bueno que llegaste, mi amor. Ya vamos a comer. El que estaba muy puesto en la puerta, era tu papá, ya sabes, espiándote. Me estabas espiando, papá. Ay, Jaime, ¿cómo crees? Ya le dije a tu mamá que oí voces y me asumé para ver quién era. Escoto. Oye, por cierto, vi que otra vez te trajo ese muchacho, el Salvador. Sí, me acompañó. Es que no le gusta que me venga sola de la escuela. Ah. Qué lindo y qué considero a ese muchacho, me cae tan bien. Bueno, si se trata que no te vengas solita a la casa, pues yo puedo ir por ti, como antes lo hacía. No, está bien, que Salvador la acompañe, déjala. Oye, hija, ¿y vive cerca de aquí? Sí, a unas cuadras de aquí, mami. ¿Y ella es su novio? Ay, no, papá. Aún no hay nada con él. Es mi amigo y nada más. Mi amor, voy a lavarte las manos porque ya vamos a comer. Y ahorita le doy un tío a tu papá. Y además tengo que estudiar muchísimo para el examen de contabilidad. ¿Y va a venir Salvador a estudiar conmigo? Ay, respira. No es cierto, papi, es broma. Voy a lavarme las manos. Ay, ya. Ya, no toquen los ojos. Ay, qué floja era estudiar para el examen de contabilidad. Mejor hay que escuchar música y pintarnos las uñas. Ya sé, qué flojera contabilidad. ¿Y si compramos al profe con una botella? Ay, cállate, que la última vez que quisiste hacer eso casi nos expulsan porque el maestro no se dejó sobornar. No. No manches. ¿Ya viste quién está en este meme? No inventes. ¿Es ella? ¿Es Liliana? Pues salgamos de la duda. Vamos a su perfil a ver sus fotos cuando era niña. Bingo. Sí es ella. Es fea. Con sus labios de vaca. Pero ya sé, vamos a hacer un antes y un después de la foto para que toda la escuela la vea. Tengo una idea. Ya verás que voy a aniquilar socialmente esa estúpida para que quede como una labios de vaca frente a Salvador. ¿Viste haber estudiado con Salvador? Era el pretexto perfecto para que se vieran. Pobrecito, y él va viendo por ti. Ay, pues, es que si estudiábamos no me iba a poder concentrar. Sí, claro. ¿Con los besotes que te iba a dar? Bueno. Ya sé. Por un lado, está bien. Que vea que no la tiene fácil. Sí, pues, sí, obvio. Sí. El tiempo no te hizo justicia. Sigues teniendo labios de vaca. ¿A poco crees que se nos olvidó en tu fondo? ¿De qué hablan estos tarados? ¿Dónde dejaste el ganado? ¿Y el recinto dónde quedó? Mándanos un beso con tus labios de africana. Ay, no, qué oso. Salvador se va a enterar que quiso andar con el asmerrir de todo el mundo. ¿Qué te pasa, tarada? Cállate, que si no también te hacemos memes. No, 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 no. Ay, no. No. Otra vez no. Es ese meme de nuevo. ¿Hasta cuándo me va a dejar de perseguir este meme? ¿Hasta cuándo? Ya no puedo estar aquí. Ya no puedo estar aquí. Oye, ya se tardó Liliana, ¿no? Ante el barullo que se armó, ni vi hacia dónde se fue. Oigan, ella es y Liliana. Pensé que ella estaría aquí. Ella nunca llega tarde. No, pues no sabemos dónde se fue. Llegamos con ella, pero después de las burlas que le hicieron y todo eso... ¿Qué burlas? ¿Cómo? ¿No sabes? No, ¿qué cosa? Pues lo que está pasando en las redes sociales sobre el meme que subieron de Liliana. Mira. Tranquilízate, mi amor. No, mamá. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Hasta cuándo me va a dejar de perseguir ese estúpido meme? Sí, hija, sí, entendemos perfectamente que debe haber sido un tremendo shock para ti. Pero... No, es que reviví la fotografía y reviví el infierno que ese era un meme. Pero ¿quién podrá haber revivido esa fotografía? Ese meme que ya estaba enterrado en el pasado. Seguramente fue alguien de mi prepa que hizo el antes y el después. No hay de otra. A ver, hay que calmarnos, familia. No hay que dejar que esto nos rebase. Hija, no te apures. Todo va a estar bien. Tranquila. Vamos a estar contigo. Vamos. 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 Soy tan fea. ¿Por qué tengo los labios así? Así nadie me va a poder querer. Así nunca voy a poder ser feliz. Estoy harta. Estoy harta de mí. Estoy harta. ¿Qué pasó? Dijiste que ibas a la recámara de Liliana a dejar esa ropa. Es que ya no pude entrar. ¿Por qué? Me quedé sorprendida de que Liliana estuviera frente al espejo diciendo que es fea, que por qué tiene sus labios, que así nadie la va a querer y que está harta. Bueno, entonces creo que llegó el momento de volver a terapia. Es necesario antes de que ella comete un error a nosotros. Necesitamos ayuda. Liliana tiene que entender que una fotografía en internet no tiene por qué determinar su vida de esa manera. Virgencita de Guadalupe, madre mía, por favor, ayúdanos. Que mi hija Liliana entienda que su autoestima no debe depender de lo que se dice o no se dice en una página de internet o en una fotografía llamada meme. Por favor, madre mía, que no le afecte en su vida y que ella pueda continuar hacia adelante dejando atrás a la niña del meme. La casa se puede ver. No, no, no lo hable. Lo que quiero. La casa se puede ver. No, no, no. Gracias por ver el video.